Pueblo de Locos 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 A partir de 1932 empieza a funcionar como albergue de mendigos que se traían los mendigos de Bogotá. Fue manejado por la policía inicialmente, después por dos comunidades como son las hermanos de San Juan de Dios y las hermanas de la presentación. En 1933 la comunidad de hijas de la caridad tomó la administración de esta. Para el año de 1950 se cambia el nombre de la colonia de mendigos por el albergue La Colonia, el que ha tenido una evolución con un enfoque de rehabilitación y capacitación ocupacional. Había mucha camaradería y mucha solidaridad entre todos los centros de institución y todas las instituciones. El Julio Manrique, la Casa Asistencial La Quinta, el Instituto Campestre, el José Joaquín Vargas y la Colonia. La Colonia y el José Joaquín Vargas y el Campestre siempre eran regidos por hermanas de la presentación y hermanas vicentinas. Y los que no teníamos hermanas de la presentación religiosas, era el Julio Manrique que siempre era dirigido por un médico psiquiatra y la Casa Asistencial La Quinta donde estaba yo. El Instituto Campestre es un centro educativo dirigido a niños y jóvenes procedentes de zonas marginadas del departamento de Cundinamarca. Muchos de estos niños presentan problemas sociofamiliares y pedagógicos. El Instituto Campestre prestaba atención educativa, formativa y de bienestar social e integral a los niños, además de contar con una educación formal de primero a quinto de primaria y especial a menores con retraso mental leve o moderado. El Instituto Campestre hasta hace algunos meses estaba funcionando y atendíamos a 220 niños y niñas y adolescentes. La Ley 100 del año 1993 cambió la estructura administrativa de la beneficencia de Cundinamarca, ya que los empleados recibían contratos por licitación. Esto, junto con los malos manejos administrativos de la beneficencia de Cundinamarca, llevaron a los centros asistenciales a su cierre. Venían disminuyendo afortunadamente el número de pacientes que terminaban institucionalizados y lo que intentábamos hacer era una intervención sobre las personas que ya se encontraban allí internadas en las mejores condiciones posibles, tratar de evitar que ingresaran pacientes. Aún en aquella época, y no es tan lejos, todavía llegaban de los municipios personas en un campero que mandaba el alcalde para que fueran institucionalizados y obviamente nuestra posición era una ya completamente distinta y poder optimizar los procesos de intervención. La situación no era muy fácil porque, como dependía de la beneficencia de Cundinamarca, no sé en este momento cómo estará la situación de las casas, como dependía de la beneficencia de Cundinamarca, y la beneficencia se había quedado sin recursos prácticamente, la garantía de ese flujo de recursos no era muy favorable. Y en la medida que no era muy favorable, también había dificultades en términos de la atención. Lo que alguna vez fue el progreso en la psiquiatría para el país, ahora es un legado hecho ruinas. El cierre del Hospital Julio Manrique y su posterior estado, en donde se observan las ruinas que en su época construyeron el progreso de la investigación psiquiátrica en Colombia. El panorama actual del Julio Manrique, pues la beneficencia de Cundinamarca, ha intentado en diversas oportunidades para que allí funcione una universidad agrícola. ¿Y agrícola por qué? Porque tenemos, como le referenciaba hace unos momentos, más o menos unas 180 fanegadas, en el cual se podía desarrollar una actividad afín a la misión de una universidad agrícola. El valor patrimonial y cultural, pues es incalculable. Como tal, el municipio de Cibaté, mediante acuerdo municipal, ha dejado a estas entidades, el Julio Manrique, el centro, la colonia, JJ, e inclusive el centro campestre, como unos centros culturales y que obviamente se ha quedado obviamente en acuerdo municipal, pero también es el deber del mismo municipio, del departamento, irlo escalando, porque nosotros tenemos que escalar este acuerdo que mediante el cual se declaró a estos centros patrimonio histórico y cultural, tenemos que seguirlo ascendiendo al grado departamental y sobre todo llevarlo a nivel nacional. Ahora, solo nos queda el recuerdo de un lugar que ayudó a construir a Cibaté y la esperanza de verlo preservado como nuestro patrimonio histórico. Cibaté y la esperanza de verlo preservado como nuestro patrimonio histórico. Cibaté y la esperanza de verlo preservado como nuestro patrimonio histórico. Cibaté y la esperanza de verlo preservado como nuestro patrimonio histórico.